Gracias, señor Gobernador. Felicitaciones por la organización de esta mesa, de estos foros. Bien lo comentaba el señor Gobernador, son verdaderas aire fresco dentro de un mare magnum de opiniones y de críticas que la mayor de las veces confunden en vez de dar claridad. Muchas gracias, señor Fiscal, por su invitación. Muchas gracias al señor Secretario General de Gobierno. Bueno, compañeros de mesa, un placer compartir esta mañana con ustedes estas reflexiones. Señor Gobernador, yo quisiera referirme a tres puntos que me parece han sido explicados magistralmente por mis compañeros, pero sólo para tratar de aportar algún dato adicional que pueda servir de orientación y proponer tal vez algún mecanismo que ayude a superar los obstáculos que hoy se aprecian en puntos concretos, como nos mencionó la Fiscalía, de preocupaciones reales de funcionalidad con los que se enfrenta y que no permiten dar el resultado que la sociedad reclama. Y, en principio, me referiría, como ya lo hicieron varios de mis compañeros, a la prisión preventiva oficiosa. Hay una preocupación expresada en el documento que se nos envió respecto de la puerta giratoria y respecto del catálogo que obtiene el artículo 19. Nosotros, el doctor Moreno, su servidor, nos enteramos de los inicios de la reforma, sería en el año de 2004. Si quieres acercarte un poquito más al micrófono, Toño, gracias. En 2004, cuando se generó aquella gran iniciativa de reforma penal que tocó una serie de artículos constitucionales, un gran número de artículos constitucionales en 2004, en la presidencia de Vicente Fox, advertíamos desde entonces una presión generada al sistema para llevar a cabo algunas reformas, por supuesto, algunas de las cuales habíamos estado luchando para que se introdujesen como una definición hacia un sistema plenamente acusatorio. De hecho, en la 54 legislatura suscribimos un proyecto integral de Código de Procedimientos Penales Federal en ese momento que tenía esa orientación. En 1989, es entonces una vieja aspiración, me parece, de los estudiosos, de los académicos, de legisladores y de operadores del sistema de seguridad pública y de justicia penal, orientarse verdaderamente a eso, desde aquella reforma de 1984, en que afortunadamente se suprimió aquel artículo que rezaba que la intencionalidad se presume. Se inicia puesto este proceso y finalmente tenemos la reforma constitucional en 2008. Esta reforma constitucional, entiendo, Jorge, se deriva de 10 iniciativas que la Cámara analizó, 10 iniciativas de reforma. Y curiosamente, según entiendo, en ninguna de las iniciativas se planteaba que el catálogo de delitos se estableciera en la Constitución. Esto, entiendo, es una reflexión que llevan a cabo los diputados en las comisiones y que, según la exposición de motivos, puntualizan que el llevar este catálogo a la Constitución hacía prevalecer la supremacía constitucional y, adicionalmente, le daba a la sociedad y a todo el sistema la seguridad de definición sobre la cual habría que trabajar. Respecto de ese catálogo original, el único delito que se ha agregado es el de trata de personas. Y ahí queda el catálogo. Ahora se menciona, a nivel de los medios y de operadores y de personajes de nuestro país, la necesidad de incorporar otros delitos a ese catálogo de la Constitución. Se menciona, pues, el delito de deportación de arma, también el de extorsión, se nos comentaba acá. Y yo quisiera decirles cuáles son las iniciativas que hay hoy día, según el reporte del Senado, respecto de ampliación de este catálogo constitucional por diversos actores, diversos diputados. Hay una iniciativa del 23 de febrero del 2017 que refiere a la incorporación del delito de deportación de arma. Hay una iniciativa de varios diputados de diversos partidos que piden, que proponen la eliminación del catálogo, que desaparezca todo delito mencionado en el artículo 19. Hay otra iniciativa más, de un diputado, José Hugo Cabrera Ruiz, que pide que se incorpore al catálogo el robo en lugar cerrado. Hay otra iniciativa, de María Lucero Saldaña Pérez, senadora, que propone que se incorporen delitos en materia de robo de hidrocarburos. Una más de Lucero Saldaña Pérez, que propone la incorporación de otra vez el delito de deportación de armas. Hay uno del senador, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, que propone que se incorpore el delito de enriquecimiento ilícito. Hay una más de Marcela Guerra Castillo, que propone nuevamente el delito de robo de hidrocarburos. Hay uno del diputado Fernando Torres Graciano, que propone que se adicionen delitos y actividades relacionadas con armas de fuego y explosivos. Hay una más de Angélica de la Peña Gómez, que propone la eliminación del catálogo. Y hay una más de Daniel Gabriel Ávila, senador, que propone que se incorporen delitos de naturaleza electoral. Me parece, compañeros de la mesa, señoras y señores, que con la lectura de estas iniciativas, que entiendo que el Senado procesará próximamente dos de ellas, la de robo de hidrocarburos y la deportación de armas de fuego, veremos cuál es el resultado de esto, se muestra con claridad que las voces de la sociedad o de los señores operadores o de los legisladores, con las razones que acá exponen, consideran absolutamente justificado ampliar el catálogo de delitos. Pero eso, como ya fue mencionado, y yo coincido absolutamente con ello, generaría un retroceso, un menoscabo, una negación del sistema que hemos adoptado y respecto del cual tendríamos que llevar a cabo intentos serios para que salga adelante porque estamos convencidos que los principios que señala, que acoge hoy la Constitución y el Código son los acertados. Estos cambios, lo sabemos bien, son dolorosos, implican muchos insabores y se llevan a cabo con gran dolor de muchos actores de la sociedad. Nosotros preveíamos, y hablo por Sepolcrim, cuando analizábamos desde los orígenes de esta reforma, preveíamos unas problemáticas difíciles de resolver y me parece que pronto las veremos. Creo que en el diseño del Código se van a generar desencantos precisamente por la gran expectativa que generó medios de comunicación y las necesidades de la sociedad para resolver un problema tan ingente como es la seguridad pública o la justicia. Y si me permiten, de ahí vincularía con las preguntas formales, las preguntas puntuales que nos hizo la Fiscalía, las otras siete preguntas respecto de las cuales yo coincidiría con la mayoría de ellas, señor Fiscal, yo creo que tiene usted razón, hay necesidades de ajustes. Oímos esta semana pasada en diferentes foros a actores pronunciándose por dejar madurar el sistema, otros urgiendo ya iniciativas para atacar los problemas que se están notando, que están ocurriendo por la aplicación del sistema, unos más diciendo que habría que tomar un ritmo para hacer estas reformas. coincidiría con el punto de Ernesto en el sentido de que necesitamos evaluaciones. Por supuesto que no nos cabe duda, no me cabe duda, señor Fiscal, que los puntos que usted plantea son producto de su experiencia y a lo mejor hasta de las trabas que usted encuentra para poder realizar eficazmente el trabajo de la Fiscalía. creo que estamos cerca en experiencias como la suya de poder hacer un diagnóstico basado en evaluaciones y que con el instrumento donde el señor gobernador de Chihuahua tiene una activa participación como es la CONAGO poder elaborar con técnicos especialistas estas evaluaciones y sí yo considero que sería muy conveniente el proponer una iniciativa pero basada en toda la experiencia que se está recabando de estos sistemas de toda la aplicación ahora ya por un poco más de un año y que nos están denotando como se denota en cualquier cambio de esta naturaleza y de esta envergadura deficiencias insuficiencias o errores incluso estamos hablando de fracciones que ya no no tienen razón de ser vaya de mil cosas pero que verdaderamente pues es labor de los expertos con evaluaciones con un diagnóstico duro poder generar una certeza me parece que la CONAGO por ejemplo podría ser un actor fundamental por la calidad moral que implica que la propuesta esté avalada por una realidad que la sustenta me queda clarísimo pues que el sistema requiere ajustes que el sistema deberá de irse afinando que el logro que hemos obtenido como país es monumental siempre que acudíamos a foros latinoamericanos éramos vistos así como de reojo con crítica como uno de los últimos países en arribar a este tipo de principios y de vigencia de los principios entonces bueno yo considero señor gobernador que estos encuentros pueden servir para ello y me parece que los dos insumos son eso la experiencia avalada por evaluaciones y los expertos generando propuestas que tengan que ver integralmente con todas aquellas deficiencias que el sistema denota el último punto al que quisiera referirme que ya se refirió Jorge de una manera brillante es algo que para quienes nos formamos en el instituto político del que provengo es fundamental y es el valor de la institución ya lo comentaba Jorge no se puede entender una realidad distinta si las instituciones no funcionan eso para muchos de nosotros ha sido tarea que hemos emprendido en los lugares en donde nos hemos encontrado batallando por la causa en la que creemos ciertamente hay una carga diría yo una inercia muy difícil de vencer estaba hablando Jorge de las policías municipales creemos que Caramba es siempre un punto tan vulnerable en la lucha contra la delincuencia y sobre todo contra la delincuencia organizada a mi me molestaba y me irritaba aquella frase que se hizo tan popular y que es absolutamente deleznable que se mencionaba como una moneda de cambio de la delincuencia hacia el policía en donde se le decía plata o plomo me parecía deleznable porque sólo el delincuente puede atreverse a decir plata o plomo ante una institución ausente cuando al policía recibe una amenaza una amenaza terrible que eso te corrompes o te mato y voltea y no tiene a nadie detrás de él que le diga no te preocupes eso eso no va a pasar imaginémonos a un agente del Mossad o de Scotland Yard o de la policía montada canadiense que alguien le dijera plata o plomo pues se moriría de la risa porque atrás decía hay una institución sólida fuerte no hay defensa si no contamos con que la policía territorial pueda detectar desde el borrachito que anda haciendo estropisos en la calle hasta la organización delincuencial poderosa que llegue a establecerse a un lugar y aquí pues se combina lo que ha comentado Ernesto lo que comentó Jorge y algunos otros amigos en ese sentido si no construimos la base que es la primera en enfrentar esta realidad si no tenemos los recursos para ellos y si no tenemos en mente todo el capítulo que acaba de mencionar de manera muy importante Ernesto que es el capítulo de prevención seguirán pasando las décadas y seguiremos discutiendo los mismos temas muchas gracias señor gobernador gracias